Partida en la última carrera en Santa Anita, retrasa el 5, el callo Dr. Truthman se quedó en el último lugar. Por dentro el 2, Fort Ray y por la parte central el 7, Flight to Mars. Saltan a ocupar los primeros puestos, en el tercero se acomoda el 10, Southern King. Por la baranda acciona el número 3, el callo Of Good Report para el cuarto puesto cuando gira en la primera curva. Fort Ray, pegadito a la baranda el 2, domina por medio cuerpo al favorito, el número 7, Flight to Mars, que lo acompaña en el segundo, en el tercero Of Good Report, el número 3 junto al 10, el callo Southern King. Luego andan avanzando juntos, el número 4, el callo Slide junto al número 8, Move Over. Más abierto lo hace el 9, Camino de Estrella. Ante penúltimo está el número 1, New Year, penúltimo, el número 5, el callo Dr. Truthman. Y el número 6, World of Turk, está en el último lugar, 24-3, el primer cuarto de milla. Está adelante Fort Ray, insiste para el segundo, el 7, Flight to Mars, muy cerca. En el tercero Southern King, el 10, viene pasando al cuarto por el centro de la cancha, el número 4, Slide. También el 8, el caballo Move Over, trata de acercarse y por la baranda lo hace el número 1, New Year. Adelante Fort Ray en 49-2, la media milla, parciales cómodos para este Fort Ray. Insiste, Flight to Mars, el 7 para el segundo, el 10, Southern King para el tercero. Fort Ray está crecido en la punta, en 1-13-1, entran en la recta final, Flight to Mars, desplaza por segunda línea y está dominando. Fort Ray se queda en el segundo, viene atropellando para el tercero el número 10, Southern King, pero Flight to Mars les ganará la última en Santanita Park con Flavien Pratt. Ganó Flight to Mars el número 7, segundo el 10, el caballo Southern King, tercero, Fort Ray el 2. Gracias por ver el video.